Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigo, de un tiempo a esta parte, nuestro programa Entre Puntos está dedicando con más énfasis a los temas culturales, concentrando los temas de actualidad, política y economía en nuestro programa Contexto, que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por este mismo canal de RNN, Canal 27, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, CTXT, Espacio RD. Hoy vamos a mezclar literatura y arte, hablando de uno de los personajes legendarios que la imaginación literaria ha creado. Nos referimos a la obra Don Quijote de la Mancha, uno de los libros más leídos en el mundo de la autoría del español Miguel de Cervantes, máxima figura de la literatura española. Existen muchos estudiosos de la obra de Cervantes. Quizás lo más que impacta en sus lectores son las referencias y citas sobre la libertad humana. Cervantes escribió la novela mientras estuvo cautivo y quizás estas privaciones marcaron su vida. El escritor fue apresado en cuatro ocasiones, dos por malos entendidos en su rol como cobrador de impuestos para la armada invencible que armó Felipe II contra Inglaterra y a él le tocaba recorrer esos parajes de Castilla de la Mancha y Andalucía recaudando especies como trigo, cebada y también recaudando dinero. Una tercera ocasión que estuvo preso fue de prisionero de guerra en Argel y una cuarta por un aparente descrédito de su familia. La vida de Miguel Cervantes transcurrió entre dos épocas, la renacentista y la barroca de 1547 a 1616. Parece que del Quijote no se encontraron manuscritos. Esto también ha pasado con otros escritores como Shakespeare. El Quijote es una novela episodica como solían ser las novelas de caballería donde la introducción de constantes nuevos personajes era común y por eso se van presentando como resúmenes para que el lector no se pierda. Él intenta parodiar, burlarse de este género y lo hace pero termina haciendo la mejor novela de caballería. Como el Quijote los temas de las novelas de caballería van desde el honor del caballero, el amor idealizado hasta las batallas violentas y glorificadas, todo tejido dentro de la fantasía en un tiempo mítico. Cervantes no asistió a la universidad pero tuvo una vasta cultura y refinamiento lingüístico. Muy temprano se escapó de España. Se conoce que tuvo clases particulares de gramática y sobre el arte de escribir. Las artes liberales y las lenguas clásicas las aprendió en su estadía en Italia cuando era soldado. Fue herido en la batalla de Lepanto en 1571 y aprovechó los años de recuperación para leer los clásicos y a los humanistas italianos como Petrarca quien fue el precursor del humanismo y Pilar por supuesto fundamental de la literatura italiana. En el Quijote el tema está dado desde el primer capítulo y se repite episodicamente. Un tipo que de poco dormir y mucho leer se le seca el cerebro y adopta la idea disparatada de hacerse caballero andante 400 años después de que se habían extinguido los caballeros y decide recorrer el mundo defendiendo huérfanas, viudas y otras causas loables. Lo más interesante del libro son las interpretaciones que permite y hoy justamente traemos a un coleccionista que ha colectado más de 2.000 piezas sobre interpretaciones de esta magnífica obra. Pinturas, esculturas, dibujos, grabados, caricaturas, sellos postales, monedas, medallas, billetes, libros. Todas estas cosas y estas obras componen la colección de Juan Miguel Madera. Hemos acogido con mucho entusiasmo otros importantes coleccionistas en nuestro programa y hoy nos maravillamos de entrevistar a un coleccionista de piezas inspirada en la obra legendaria de la literatura española de Don Quijote de la Mancha. Nos vamos a la pausa y regresamos con el coleccionista.